¿Cómo se produce la violencia de género? Seguimos explicando causas, modelos, que nos den cuenta de por qué se produce la violencia de género. Vamos ahora con la lección 4, vamos a profundizar un poquito en los mitos del amor romántico. Bueno, los mitos del amor romántico, se ha hablado mucho de ellos. Hay un autor, Carlos Yela, que fue quizás de los primeros investigadores que habló del tema de forma profunda. Y él los define como conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la supuesta verdadera naturaleza del amor. Bien, los mitos más conocidos, que están, diría yo, como ya al cabo de la calle, yo creo que es un lenguaje que ya estamos, en mi opinión, afortunadamente adquiriendo, serían estos. El mito de los celos, cuanto más celos sientes, es que más quieres a la otra persona. Amar y sufrir, este no hace falta que lo explique, ¿verdad? El mito de la media naranja, pues que también todo el mundo entendemos lo que quiere decir. Y el del amor lo puede todo. Vamos a ver ahora estos y algunos más, o algunos que están contenidos en estos, pues estos serían como los principales, los que más, yo creo que más podemos localizar con facilidad. Vamos con el mito de la media naranja, o el mito de las almas gemelas. Este sería el que sostiene que solo conseguiremos la plenitud si encontramos a la persona que se nos ha sido destinada. Tiene que ser una persona concreta. Su origen, el origen de este mito, se remonta a la Grecia clásica y después se intensificó en el Renacimiento y sobre todo en el Romanticismo. Hay otro mito que va acompañado también a este, que es el mito de la exclusividad. Es la creencia que el amor romántico solo puede sentirse por una única persona. Este mito tiene que ver con el sentido de la propiedad y la necesidad de control del otro. También está el mito de la fidelidad. Creencia que todos los deseos pasionales, románticos y eróticos deben satisfacerse exclusivamente con una única persona, la propia pareja. Todos estos mitos que pueden también considerarse quizás valores culturales, no siempre han existido. Y la pareja y el concepto de matrimonio no siempre históricamente ha estado asociado a todos estos elementos. Entonces, algunos que son considerados valores, hay personas que podrían discutir que es un valor. Bueno, pues hay que entender que son elementos asociados a la pareja de forma bastante reciente a nivel histórico. El mito de la perdurabilidad o de la pasión eterna. La creencia de que el amor romántico y pasional de los primeros meses puede perdurar siempre, a lo largo de toda la relación. Claro, la pasión inicial está claro que es insostenible a lo largo del tiempo. Es que incluso se sabe que todo ese movimiento hormonal, emocional, de los primeros compases de una relación amorosa, toda esta que llamamos pasión, incluso biológicamente es insostenible a lo largo del tiempo. Podría producir graves trastornos y llevar a situaciones psíquicas y fisiológicas muy preocupantes si se sostuvieran al tiempo. Entonces, tampoco en realidad es deseable. No es una visión muy realista pensar que el amor y la pasión tienen que ser la misma cosa constantemente y perdurar esta pasión tan intensa todo el tiempo. El mito del matrimonio o convivencia. La creencia de que el amor romántico y pasional debe conducir ineludiblemente a la unión estable de la pareja y constituirse en la única base del matrimonio o de la pareja en convivencia. Hay que entender lo que comentábamos antes, que a lo largo de la historia es relativamente reciente en la unión, la asociación que se hace entre amor romántico y matrimonio. Antiguamente eran cosas, de hecho el amor cortés medieval no estaba relacionado con el matrimonio en absoluto. Había otros modelos amorosos de concepción de la pasión, del amor, de las relaciones afectivas sexuales que no estaban ligadas, el matrimonio era un contrato social. Entonces, esta unión entre estos dos parámetros es bastante reciente. Este mito establece una relación entre esos dos elementos, el elemento del matrimonio y el elemento de la pasión, lo cual resulta muy difícil de gestionar y, claro, lleva fácilmente a la decepción. Es imposible mantener la pasión, como decíamos en el mito anterior, todo el tiempo. Entonces, bueno, pues es también uno de los muchas veces desencadenantes, esa frustración al comprobar que el matrimonio no te da esa felicidad y esa pasión constante. Es una de los desencadenantes también de los estallidos de violencia. También el mito de la omnipotencia que decíamos antes, el amor lo puede todo. Esa creencia de que, oye, yo sí quiero a una persona, da igual los problemas que tengamos, da igual la violencia que haya, todo se puede superar. Pues no. El mito, este mito, lo que hay que desmontar de este mito es que no todo, no el amor lo puede todo en absoluto. Hay cosas que realmente el amor no puede cambiar. Esto hay que asumir, hay que asumirlo. No tiene poderes mágicos el amor y hay ciertas estructuras comportamentales y ciertas cuestiones que tienen que ver también con, como decíamos, cuestiones estructurales que no pueden ser transformadas desde el amor. Entonces, bueno, este mito ha sujetado a muchas mujeres que han creído en el poder mágico del amor para salvarlas o hacerlas felices, pese a que los acontecimientos a menudo decían más bien lo contrario, que ese amor no estaba siendo fuente de felicidad. Está el mito del libre albedrío, la creencia que supone que nuestros sentimientos amorosos son absolutamente íntimos y no están influidos para nada por ningún factor externo y que todo el tiempo cuando amamos estamos eligiendo, eligiendo a quién amamos, eligiendo cómo amamos. Es una fantasía que también hay que cuestionar porque a veces estamos entrando, metiéndonos en situaciones relacionales por cuestiones y causas muy diversas que no siempre tienen que ver con la elección personal y hay otras cuestiones ahí que están entrando en juego y yo creo que es muy importante saber que no todo el tiempo estamos eligiendo absolutamente todo, que también estamos condicionados por muchos factores. El mito del emparejamiento, creer que la pareja normalmente heterosexual en el contexto cultural en el que estamos espera que sea una pareja heterosexual es algo natural y universal y que la monogamia amorosa está presente en todas las épocas y en todas las culturas y realmente no es así. Yo creo que es una creación bastante reciente y muy inserta también en nuestra cultura. El mito, como decíamos también al principio, uno de los grandes mitos, el mito de los celos como muestra de amor. Este es tremendo porque este es muy desencadenante, muy desencadenante de episodios de violencia de género. De hecho, muchas mujeres cuando hablan de sus parejas maltratadores, una de las definiciones que suele estar muy presente es la de que era muy celoso. Todo el tiempo me preguntaba, pero ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Por qué te pones esa falda? Es decir, un miedo también a no tener el control de la persona y esto tiene que ver con esos comportamientos celotípicos. Suele usarse habitualmente, como decía, para justificar comportamientos egoístas, injustos, controladores y realmente sí que es uno de los grandes ejes muy presentes en las situaciones de violencia y en las relaciones en las que hay violencia de género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!